Música ¡Uno, eh! Atención a todas las unidades Llamado de emergencia del sistema 9 Hombre morir junto con aparecen ataques cardíacos Necesitamos asistencia de inmediato en el área Felizana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado Para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo Es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quién lo puede revivir Tú tienes la receta La fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina Doctor en y aspirina Para el dolor que siente mi corazón Casi no siento mis pálpitos Arriesgate que venga la paramédico Necesito que me deje un electroshock Hey, esto es calor Un sueño de cariño Es lo que me toca Quiero que me des Respira su boca boca Y que la camilla Sea nuestra camita Hay un hombre caído Que aquí te necesita, ay hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que no vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo Lo que es muy dura y sin la prueba Y abrázame y dime que me ama Abrázame y dime que me ama Quédate Y dale alivio a mi alma, inyectale calma Quédate Que tú no ves que por tu amor yo me muerma Sin ti mi camino se desaparece Sin ti las espinas son las que florecen Sin ti yo no vivo, sin ti no se escribe La historia del amor Sin ti mi poema se queda sin verso Sin ti me ilumina la estrella en mi universo Y si no me da alemán, disminuyéndome por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido 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 Ven aquí rápido, 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 ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!